¿Cómo llegarán los contratados o no? Vamos por partes, porque todo es muy importante saber, primero, nosotros en este momento, tanto todavía en paritaria, veremos las expectativas, este gobierno siempre tiene que estar predispuesto definitivamente a lo que puede otorgarlo, lo que no puede no, porque no podemos cumplir, yo si te doy la mano la tengo que cumplir, digamos, son palabras que hay que cumplir, la palabra se cumple. Entonces, sí queremos llegar a un bono donde por supuesto pueda llegar, en este caso a toda la planta permanente y transitoria del Poder Ejecutivo Provincial.